Un bonito tema que lleva por nombre, mi juramento, ¡ahí le voy a! ¡Dale, vale la gente de Mochicaui! ¡Para usted y toda su familia! ¡Ánimo! ¡Como en misa! Adiós, adiós, adiós mi vida, me despido para siempre Hasta nunca, vida mía, tal vez ya no vuelvo a verte Y que el cielo me perdone, porque yo juré quererte, porque yo juré quererte Hasta después de mi muerte Perdón, perdón señor te pido, no cumplí mi juramento A su lado no he podido ser feliz en ningún momento No pudieron nuestras vidas, vivir para siempre unidas Éramos todos los días, será mejor alejarnos Y si al pasar de los días Empezarás a extrañar Vive contenta tu vida, nunca vayas a llorar Perdón, perdón señor te pido, no cumplí mi juramento A su lado no he podido ser feliz en ningún momento Y que el cielo me perdone, porque yo juré quererte Porque yo juré quererte, hasta después de mi muerte Y si al pasar de los días Y si al pasar de los días Empezarás a extrañar Vive contenta tu vida, nunca vayas a llorar Ahí quedamos mis amigos con estos bonitos temas Ánimo, dichosos ¡Bravo! ¡Los pasos por acá a todos los muchachos! ¿Qué tal? Para que vean que estamos contentos